¡Suscríbete! Hola Hola, preciosa, ¿cómo estás? ¿Puedes creer que justo estábamos hablando de vos? No puedo creer Te extraño Yo también, querías saber cómo va todo Bien, esperando el momento de verte Ya falta menos, ¿cómo fue tu día? Uy, la verdad que difícil porque lo perdimos en Chausty Uy, qué bajón No veo la hora de verte, nena Yo también Justamente le estaba diciendo a Vico recién que me encantaría que se conozcan pero bueno, viste que es el final complicado ¿Dónde me lo presentás ahora? ¡Vale, jodiendo! Hermosa Bueno, acá está Sí, Fabián ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto? Vos me obligaste Yo quería todo con vos, yo estaba enamorado de vos Yo quería todo con vos y vos me obligaste Vos me traicionaste No, 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 yo quería todo con vos también Yo me casé con vos, yo te elegí a vos No Sí Vos lo elegiste a él Lo elegiste a él y a mí me dejaste tirado como una mierda A él lo elegiste No, yo sé que me necesito Dame el teléfono, mi amor Dámelo ¡Vale! 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 ¡Hola! ¡Chice! ¡Hola! ¡Valentino! ¡Chice! ¿Me escuchás? ¡Chice! ¡Pico! ¡Hola! ¿Pico, sos vos? Diez segundos si lo tengo ¿Valentino? Sí ¿Valen, estás bien? No, tengo miedo Tranquilo, tranquilo, yo estoy acá y tu mamá también ¿Estás solo, Valen? Sí Abrí la puerta Mi amor, ¿alguien te pidió que llamara? No Abrí la puerta que a vos no te va a pasar nada, no te preocupes, abrí la puerta Fabián mató a Gise Yo pude escaparme y me encerré Tranquilo Tranquilo Hola, hola, ¿estás bien? ¡Vení! Ya estamos yendo por allá, mi amor Ya está ¡Vengan rápido! ¡Vengan! ¡Tengo miedo! Dame el teléfono Te portaste mal, ¿eh? Te portaste muy mal Te voy a tener que castigar ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Valentino! ¡A la agujero Valentina! ¡Valentino! 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 ¡Ya está! Ya está, ya está, ya está ¡Martina, pedir ambulancia! Ahora ya está Respira, 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 está bien, está bien ¡Gracias!